Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Señor abre nuestros labios y nuestra boca proclame siempre tu alabanza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5. Queridos hermanos, en esto está la confianza que tenemos en él, en que si le pedimos algo según su voluntad nos escucha, y si sabemos que nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará la vida a los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por lo cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que reconozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dos puntos para reflexionar sobre esta palabra de Dios en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Primero, que pidamos con confianza, que seamos capaces de pedirle a Dios con confianza. Las peticiones que nosotros le hacemos a nuestro Padre Dios no las debemos medir según nuestra capacidad de respuesta, sino según la infinita capacidad misericordiosa que Dios tiene para responder. Pidámosle con toda confianza. Pídale usted lo que necesita su vida y su familia y hágalo poniendo toda la confianza en el Señor, no confiando en sus capacidades, sino en lo que Dios tiene para darle a usted por amor y para darle a su familia. Y la manera como cierre la palabra de Dios en el día de hoy, hijos míos, guárdense de los ídolos. Los ídolos son todo aquello que nos separa del amor de Dios. Alguien ha discutido que los ídolos son también las imágenes que hay en los templos o las cruces que tenemos en nuestras casas o las grutas a la Virgen María. Se equivoca totalmente aquel que piensa que estos son ídolos. Estos son imágenes y el mismo Dios mandó a hacer la imagen de bronce para que la viera el pueblo que estaba en el desierto caminando y para que se sanara de las mordeduras. Pero además, Cristo es imagen del Dios invisible. Ciertamente estas imágenes nos ayudan a recordar la presencia del Señor. Pero cuando nosotros tengamos un ídolo, puede ser un ídolo de carne y hueso. Puede ser un ídolo sin alma, como el dinero, como el placer, como el poder. Pueden ser ídolos que nos separan verdaderamente del amor de Dios. A esos ídolos se está refiriendo la palabra de Dios. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Salmo 149 Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 3 En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no lo habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron, Oye, Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan, Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante toda esta semana, hemos hecho el esfuerzo de seguir las huellas de Jesús, sus comportamientos, sus actitudes, su mensaje, la manera como ha obrado, porque cada uno de sus actos está manifestando que el reino de Dios está en medio de nosotros. Pero en este evangelio que acabamos de escuchar del capítulo 3, miren ustedes que hay una gran curiosidad para ustedes que son estudiosos de la Biblia y que les gusta profundizar. En el capítulo 3 de San Juan, versículo 22, se nos dice que Jesús se quedó allí con los discípulos y bautizaba. Y entonces la primera pregunta que uno se hace es, ¿y Jesús bautizaba? El que bautizaba era Juan Bautista. Pero ¿por qué el evangelista habla de que Jesús bautizaba? Y más adelante, en el versículo 23 también, dice que había allí mucha gente y acudía y se bautizaba. Entonces uno queda como con una duda, ¿qué clase de bautismo es el que está dando el Señor Jesús? Sin embargo, para no alargarnos demasiado, queremos aclarar varias cosas. Primera, que el bautismo de Juan es un bautismo de preparación, llamémoslo así, es un bautismo de penitencia. Él mismo había dicho, yo lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que lo va a bautizar con espíritu y con fuego. Es decir, no es el sacramento nuestro del bautismo en la iglesia que ha ido evolucionando, porque solamente después de la resurrección del Señor, y así lo dice Mateo 28, el Señor Jesús envía a los discípulos a predicar y a bautizar en el nombre de la Trinidad Santa, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted quiere más claridad sobre Jesús bautizando, lea usted en el mismo evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 2, donde el evangelista Juan dice, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Por lo tanto, se nos aclara plenamente, Jesús no bautiza. Los discípulos bautizaban en ese momento con el bautismo de Juan. Vayamos al tema central. Es Juan que oye de sus discípulos que todo el mundo acude a Jesús, que está muy cerca de él geográficamente. Allí donde Juan estaba predicando, muy cerca estaba Jesús empezando su predicación del reino y toda la multitud acudía a él. Durante toda esta semana, desde el lunes, si usted mira los evangelios y escucha cómo hemos anunciado, el evangelio nos dice que la multitud buscaba a Jesús. La humanidad busca a Jesús. Usted está buscando a Jesús. Su familia está buscando a Jesús. Todos estamos buscando a Jesús y lo buscamos con un corazón agradecido por todo lo que Dios Padre nos ha manifestado en él. Y buscarlo a Jesús es ir caminando, es ir llegando a la plenitud de la alegría que él nos puede ofrecer por el anuncio del reino de los cielos en medio de nosotros. Pero San Juan dice una frase que nos hace a nosotros pensar no solamente en la humildad de Juan, sino en la grandeza de Juan. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Si buscamos a Jesús, busquémoslo con este criterio de Juan Bautista. Jesús tiene que crecer en mí, tiene que crecer en nuestra forma de pensar, en nuestra personalidad, en nuestra psicología. Él tiene que crecer y nosotros tenemos que disminuir. Si nosotros vamos disminuyendo en nuestros criterios, en nuestros gustos, incluso en nuestros caprichos y dejamos crecer a Jesús, dejamos crecer su amor, dejamos crecer su presencia, dejamos crecer su manera de pensar y de actuar en cada uno de nosotros, ese criterio de Juan Bautista nos va a permitir que aumentemos nuestra cercanía con el Señor y podamos manifestarlo a él. Que ese puede ser un peligro de nosotros los predicadores, predicarnos nosotros. No centremos la atención en el predicador, no centremos la atención en el que prepare el camino, como Juan Bautista. Centremos la atención en el mensaje central que es Cristo Jesús anunciado y vivido y celebrado en la iglesia. Porque no solamente se anuncia con la predicación la presencia de Jesús, sino que la iglesia lo celebra en todos los sacramentos. Pero además de anunciarlo y celebrarlo en los sacramentos, lo testifica con la vida, con la caridad, con el amor a los más pobres, con el amor a los enfermos, con el amor a los ancianos. Por eso la iglesia ha sido fundadora de ancianatos, de hospitales, de universidades, de escuelas y de progreso integral. Porque a Jesús se le anuncia con la palabra, se le celebra en los sacramentos y además se le testifica con las buenas obras, con la caridad. Así Jesús va creciendo en nosotros y nosotros vamos disminuyendo. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.